Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión voy a estar recreando un diseño de la web que me trajeron a recrear aquí a la mesa de trabajo, como pueden observar. Vamos a estar haciendo unas uñas muy muy bonitas y muy pedidas en esto de las uñas acrílicas con estos colores nude. Y más adelantito van a ver la decoración que vamos a estar utilizando. Por lo pronto aquí estamos aplicando la primer perla en el área de cutícula, como pueden observar yo solamente la palmeo con la punta del pincel para sellarla y después la voy difuminando con el cuerpo del pincel para difuminar la perla y no me queden escaloncitos una entre otra. Aquí voy quitando lo que es el residuo del acrílico para no tocar la piel y evitar el levantamiento prematuro. El video, como pueden observar ustedes, va a una velocidad casi normal, no lo pude adelantar mucho puesto que no se me hizo tan largo, entonces solamente les estuve adelantando poquito, pero pues se alcanza a ver perfectamente bien, no está tan adelantado. Aquí pusimos la última perla, como pudieron observar en el área de punta, la difuminamos hacia el área de peralte y aquí lo que estamos haciendo es palmear nuevamente la forma de la uña. Vamos a estar haciendo la uña del dedo meñique exactamente igual, de la misma aplicación que hicimos en el dedo índice. Como pueden observar ustedes, aquí ya está preparada la uña. En esta ocasión no puse la perlita de acrílico cristalino, puesto que el acrílico nude no pigmenta la uña natural. Entonces no es necesario aplicar la perlita del acrílico cristalino. Aquí estamos haciendo la misma aplicación desde el área de peralte, después aquí vamos a estar haciendo la aplicación en el área de cutícula. Lo vamos a estar haciendo muy bien de esta manera, sellándola ligeramente y después difuminando hacia el área de punta para evitar el levantamiento prematuro. Vamos a estar palmeando muy bien lo que es el acrílico, tratando de que no toque el acrílico la piel para evitar levantamiento prematuro, como les dije anteriormente. Y aquí después vamos a empezar a hacer el difuminado. Vamos a estar aplicando la última perlita en el área de punta para difuminarlo hacia el área de peralte y dejar por completo cubierta la uña para dejarla bien, para empezar a encapsularla más adelante. Después de esto vamos a hacer una pequeña aplicación en el área de cutícula para dejar un poquito más de grosor en ella. De la igual manera vamos a difuminarla, presionarla perfectamente bien en el área de cutícula y vamos a difuminarla. Disculpen si se oye ruido, chicas. Vamos a difuminar muy bien, quitar el exceso y ahora vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo anular y la uña del dedo medio, pero en esta ocasión vamos a estar haciendo un marmoleado con acrílico de color nude y el blanco. Vamos a estar palmeándolo perfectamente bien. No hay que difuminarlo porque se pierde la técnica del marmoleado, solamente hay que presionarlo, sellarlo bien con la punta del pincel e irlo palmeando hasta donde llegue la primer perlita. Después de esto vamos a estar haciendo otra colocación de otra perlita matizada de acrílico nude, matizada con blanco para que dé el efecto marmoleado y después vamos a empezar a llenarla o a aplicarla en toda la base de la uña. Con los laterales vamos a ir palmeando bien para sellar bien las perlas y dejando un marmoleado de esta manera. Mira, aquí voy a aplicar un poquito de blanco para resaltar un poquito más el marmoleado, como pueden observar ahí. Vamos a difuminarlo bien, vamos a presionarlo bien. Y aquí en esta ocasión vamos a poner la hoja de oro para dejar el diseño lo más parecido a lo que me pedían que les hiciera. Vamos a estar con el acrílico bien húmedo, vamos a estar pincelando bien la hoja de oro y vamos a estarla tratando de recortar para que nos quede no solamente muy muy estancada en el mismo lugar, sino que también que se vea como tipo de difuminada. Vamos a estar haciendo la misma aplicación en esta uña que la del dedo anular. Esta misma técnica, matizando la perla del color nude con la blanca para que sea el marmoleado y presionándola perfectamente bien en la área de cutícula para sellar bien el color, para sellar bien la perlita y evitar que se nos levante de esa zona. Vamos a estarlo presionando y arrastrando, pero nunca lo difuminen, chicas, porque pierden el efecto marmoleado. Eso es lo que les puedo aconsejar, nunca lo difuminen. Aquí de igual manera en punta, solamente lo que estoy haciendo es tratándolo de llevar de lado a lado para después presionarlo. Aquí seguimos palmeando, chicas, ahí disculpen. Seguimos palmeando, vamos a palmear bien y vamos a dejar bien los laterales de esta uña para evitar engrosarla y perder la forma de la punta. Vamos a estar aplicando un poquito de blanco en las zonas que quedaron más traslúcida. Así como lo pueden estar observando aquí de esta manera. Y después de esto vamos a empezar a aplicar lo que es la hoja de oro. De igual manera como lo hicimos en la primera uña del dedo anular, vamos a estarlo aplicando aquí en el dedo medio. La vamos a estar tratando de trozar con un pincel húmedo para que se despedace un poquito más y no se vea tan grandes los pedacitos en esa zona. Que se vea un poquito así como difuminadito también, así como estaba en la fotografía que me trajeron. Aquí lo vamos a estar presionando perfectamente bien. Recuerden que la hoja de oro, chicas, no necesita pegamento para aplicarla. Solamente con la humedad del pincel se aplica y ya no se despega. Después de esto, pues así quedó la aplicación de las uñas acrílicas. Después vamos a empezar a encapsular, aquí como pueden observar ustedes, vamos a encapsular aquí la uña del dedo anular desde área de cutícula con una perla grandecita. Vamos a presionar la zona de la cutícula para dejar bien sellada la perla y no se nos levante el acrílico de esa zona. Y después vamos a difuminar o vamos a presionar con el pincel y el cuerpo del pincel hasta donde llegue la perlita. Después vamos a difuminarla para evitar que nos quede un escalón o evitar que nos quede así como muy gordito en esa zona. Vamos a difuminarla perfectamente bien. Después de esto vamos a aplicar una perlita en el área de punta para terminarlo con lo que es el encapsulado. O sí, aquí en punta vamos a ponerla y la vamos a difuminar hacia área de peralte. Difuminarla muy bien, hay que difuminarla y presionarla de los laterales, chicas. Recuerden que hay que presionar los laterales para evitar perder las puntas o que no se nos pongan ancha las uñas. Vamos a aplicar una perlita más pequeña en la zona de cutícula para dejarla un poquito más alta. Para el momento de nosotros estar limando no traernos lo que es la decoración. Hay que aplicarla bien, hay que presionarla y difuminarla para que no nos queden escaloncitos. Hay que difuminar muy, muy, muy bien. Difuminar muy bien, aquí quitamos el exceso. Recuerden que el acrílico no debe tocar la piel, chicas, porque si no va a haber levantamiento prematuro. Ahí como pueden observar, aquí no tocó nada de acrílico a la piel y pues ahí están las uñas encapsuladas ya. Ahora vamos a pasar a la limada. La limada vamos a empezar con los faldones, después laterales, punta y después con el drill le vamos a dar una limada envolvente en la superficie de la uña. Aquí recuerden que cuando son cuadradas la lima debe estar bien en recto, igual al momento de cuadrar la punta pues de igual manera hay que tener la lima en recta. Y en la parte de arriba que es la superficie pues con el drill, yo en mi caso lo hago con el drill. Hay que darle primeramente hacia una sola dirección en zona de cutícula y después de una limada envolvente en toda la parte de abajo, en toda la parte media y baja de la uña. Vamos a quitarlo muy bien, aquí como pueden observar ustedes yo solamente le voy dando un poquito de limado en la zona de cutícula tratando de no quitar demasiado acrílico. Después me voy a media punta y así es como le voy a ir dando chicas hasta que la uña me quede lo más bonito posible, que me quede un limado bonito, que no queden gordas o gruesas para que quede un diseño muy bonito. El diseño a mi me gustó bastante, recuerda si ya llegaron hasta este punto suscribirse al canal, darle un me gusta y compartir y dejar sus comentarios en la cajita de abajo para saber yo que es lo que piensan ustedes acerca de los diseños que les paso a compartir. El día de mañana estaré haciendo otro diseño con otra clienta para que ustedes estén al pendientes, a ver que me pide, a lo mejor me pide otro de la web, no sé, a ver que me pide ella. Y pues bueno así quedaron las uñas ya limadas y pulidas, ahora ya solamente vamos a aplicar lo que es el gel. Miren aquí en zona de punta como me había quedado y ya solamente le volví a limar la punta para cuadrarla, no la había cuadrado esa uña, solamente la había limado pero no la había cuadrado. Aquí vamos a poner el gel finalizador que es el DGC, súper recomendadísimo, da un brillo muy bonito, un brillo muy duradero también. Y pues bueno aquí solamente vamos a aplicar el gel como les dije y les enseño el resultado final. La verdad estas uñas son muy solicitadas chicas por los tonos nude, son unas uñas que se ven muy bonitas, muy fáciles de hacer. También la verdad que con estas uñas no tardé nada en hacerlas, las tardé muy 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 poquito. Y pues este es un diseño que ustedes pueden agarrar como referencia para hacer ustedes diseñitos para ustedes mismas o ya sea que se los puedan ofrecer a la clienta cuando a la clienta les dicen que les hagan lo que les guste. Lo que ustedes gusten pues pueden agarrar estas referencias, yo solamente les traigo a compartir lo que me llegó. Y pues espero que también a ustedes les haya gustado, como les dije suscríbanse al canal si no están suscritas, denle un like al video si les gustó el diseño. Y compartan para que más gente llegue a este canal y así podemos ser una comunidad un poco más grande. Recuerden dejar su comentario también en la parte de aquí abajo para ver qué les pareció o qué les gustaría ver también aquí en el canal. Ya por último vamos a hacer la aplicación en la uña del dedo meñique y ya les enseñé el resultado final, espero que les haya gustado tanto como a mí. Y pues aquí ya más adelantito el resultado final. Este es el resultado final chicas, como le quedaron las uñas a ella, la verdad se ven muy bonitas, están muy padres lo que son las uñas, muy sencillitas, muy fáciles de hacer hasta en casa. Y pues es un diseño que me trajo ella definitivamente en la web, porque pues yo no, no, este, ella me trajo la foto y todo y pues yo solamente se la recreé lo más parecido posible. No llevaba ni cristales ni nada. Yo me despido, soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.